¿Qué es el diagnóstico de la lechimeneasis visceral? El diagnóstico de la lechimeneasis visceral se hace inicialmente a través del estudio clínico-epidemiológico, es decir, pacientes que tengan los signos fundamentales y algunos cuantos signos secundarios, que vengan de un ambiente particular donde se sepa que hay transmisión, es decir, aquello de vegetación desidua, seca, no verde los 12 días al año, como en el caso de la lechimeneasis argumentaria. Entonces, hasta esa sospecha clínica, uno va a hacer la serología con un antígeno altamente específico, un antígeno recombinante que se llama RK39, y esto se hace a través de una ELISA o un test de aglutinación directa, es de gran valor diagnóstico, es decir, si uno tiene un paciente que tiene toda esta clínica, que tiene una serología positiva y no tiene recursos para hacer la demostración del parásito, yo creo que puede lanzarse a tratar el paciente. La demostración del parásito, la demostración del parásito se hace por la función inspirada de médula ósea, ya sea de la cresta ilíaca o de la tuberosidad de la tibia, se toma y se aspira, se hace una frotin, una lámina se pega con guinza para estudiar celulabilidad y también para la búsqueda de parásitos. No siempre los parásitos son abundantes en estos casos, salvo que haya, ¿cómo se llama?, una inmunosupresión concomitante, como ocurre con la situación de inmunosupresión por VIH, ahí se ven los parásitos muy abundantes. En algunos escenarios se preconizaba la función aspiración de vaso, que es altísimamente sensible, pero como hemos dicho en imágenes anteriores, el paciente con Leishmaniasis está propenso a tener situaciones hemorragias y una función de vaso es francamente no recomendada, a pesar de que en algunos escenarios la usaban en África. La hematología es bastante nutritiva desde el punto de vista diagnóstico, porque puede haber la pancitopenia o bicitopenia, la hemoglobina baja, es decir, la anemia, y en cuanto a proteína, la inversión del índice albúmino o globulina, pues es bastante informativa. En los escenarios donde haya PCR disponible, pues entonces la PCR es sumamente específica. En aquellas situaciones donde realmente ni siquiera hay la posibilidad de hacer una serología, en una punción, la fórmula de gelificación es un método bastante inespecífico, pero pudiera ser útil, que depende de esa disproteinemia, que es el aumento de globulina en la baja de albúminos. Se coloca un sacer de suero, le echa una gota de formol y espera el proceso de formol gelificación. En el pasado, hace muchas décadas, era una de las pocas cosas que se hacía en el campo para el diagnóstico de esta parasitosa. En el caso de la lesménesis visceral hay todo un cortejo de patologías que pueden dar síndrome febril prolongado, esplenomegalia, pancitopenia, etcétera, ¿no? Tenemos enfermedades parasitarias, enfermedades bacterianas, enfermedades nicóticas, algunas infecciones virales y algunas malignidades como la eucosis y el linfoma, ¿no? Gracias. 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 Gracias.